Por respeto a los que cayeron y a los que caerán, por respeto a los que sintieron su carne condecorada por las balas, por los que están naciendo, por los que tienen miedo y hasta por aquellos confundidos que después de esta onda tormenta quieren renacer con hombres libres, por todos ellos, hoy digo, aquí la muerte no vencerá, porque todos nuestros muertos, desde lo que cayeron combatiendo hasta lo que cayeron en actos cotidianos de servicio, todos, todos ellos han muerto para el triunfo de la vida. En la Escuela de Mecánica de la Armada, nuestras cámaras registran la ceremonia que hoy, 2 de noviembre, se cumple en memoria de los muertos por la patria y en actos de servicio. Personal de la Escuela de Mecánica de la Armada, buenos días. Buenos días. Señor. Lentamente, casi como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes, en medios de la incredulidad de algunos, de la complicidad de otros y el estupor de muchos. Queridos, había comenzado la guerra, una guerra oblicua y diferente, una guerra primitiva en sus procedimientos, pero sofisticada en su crueldad, una guerra a la que tuvimos que acostumbrarnos de a poco, porque no era fácil admitir que el país entero se viera forzado a una monstruosa intimidad con la sangre. Entonces, empezó la lucha. Todos tuvimos bajas, hombres públicos y hombres anónimos, mujeres y niños, civiles y militares, de las fuerzas de seguridad y de las policías, fueron alcanzando, hora tras hora, dolorosa notoriedad en las páginas de los diarios, y casi no hubo noche en la Argentina que no se cerrara sobre un nuevo llanto. Venciendo todos los obstáculos que le opuso la incomprensión interesada, un día, las fuerzas armadas pasaron a la ofensiva, y allí, en el noroeste, nuestros valerosos camaradas del ejército, empezaron una guerra riesgosa y paciente. Vaya en este momento a esos hombres y a todos los hombres de las más diversas unidades que lucharon y volvieron, o que quedaron para siempre en los frentes de combate, el más emocionado de nuestros recuerdos. Después, las fuerzas armadas inician el proceso de reorganización de la República, y ya con la responsabilidad del poder político en sus manos, la ofensiva se torna más integral, más eficaz, y la fuerza aérea y la armada, que ya conocían en carne propia las heridas de esta guerra impúdica, acentúan su participación militar y contribuyen con su heroísmo a la derrota del enemigo. Pero este conflicto, que no es argentino, sino internacional, ya que ha estallado con similar violencia en muchos otros países, tiene características historias sin precedentes. En un primer análisis, pareciera que tan solo están en pugna ideologías de signo opuesto, pero si se penetra su esencia, se advierte que las concepciones filosóficas y políticas enfrentadas son casi excusas intelectuales de un mal mucho más desgarrador. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre el materialismo dialéctico y el humanismo idealista. Es verdad, pero no toda la verdad, que esta es una guerra entre los idólatras de los más diversos tipos de totalitarismos y los que creemos en las democracias pluralistas. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre la libertad y la tiranía. Lo cierto, lo absolutamente cierto, es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida. Y esto es anterior a una política o a una ideología. Esto es una actitud metafísica. Estamos combatiendo contra nihilistas, contra delirantes de la destrucción, cuyo objetivo es la destrucción en sí, aunque se enmascaren en redentores sociales. Por eso vemos sus inexplicables alianzas, por eso vemos sus inexplicables víctimas, muchísimas de ellas sin valor estratégico ni táctico. Por eso los vemos escribiendo en las paredes ¡Viva la muerte! Y esa es la única vez que dicen la verdad. Así como en otros siglos ha habido peste que flagelaron al mundo durante mucho tiempo, así parece la humanidad de hoy asistir a una novedosa y alucinante epidemia, la voluntad de matar. El comandante en jefe de la Armada, Almirante Emilio Macera, acompañado del jefe del Estado Mayor de la Armada, Vicealmirante Armando Lambruschini, procede a depositar una ofrenda floral. ¡Suscríbete! 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 Tras el toque de oración se dará por finalizada esta ceremonia que se ha cumplido en la Escuela de Mecánica de la Armada. Ha presidido el acto el comandante en jefe de la Armada Argentina, Almirante Emilio Eduardo Macera. Y también han asistido delegaciones de oficiales superiores, jefes oficiales, personal de suboficiales y la totalidad del personal de este instituto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!